Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ya en el año 92, hace 25 años, en la cumbre de Río de Janeiro, nos dotamos de una herramienta, la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, precisamente conscientes de la gravedad de este problema. Han pasado 25 años y, desgraciadamente, la situación no ha hecho más que agravarse. Las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones que causan el cambio climático, no paran de aumentar año tras año. Si en el año 92 estamos en 21 gigatoneladas de CO2, en la actualidad las emisiones globales han aumentado a 33 gigatoneladas de CO2. En este momento la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está en las 400 partes por millón, es decir, en los límites de lo que la comunidad científica nos ha advertido que nos lleva a un cambio climático catastrófico. Desgraciadamente, la falta de voluntad política ha hecho que este proceso de negociaciones internacionales vaya renqueando de fracaso en fracaso. El protocolo de Kioto tardó ocho años en entrar en vigor, del año 97 que se firmó hasta el año 2005. La cumbre de Copenhague se quedó en un rosario de compromisos incumplidos. Y así llegamos a la cumbre de París en el año 2015. El acuerdo de París, señoras y señores, no nos engañemos, es un acuerdo necesario pero absolutamente insuficiente. En este momento los compromisos de los países firmantes del acuerdo de París nos llevarían a un aumento de cumplirse, nos llevarían a un aumento de las temperaturas medias globales de 3 grados centígrados. Cuando la comunidad científica nos ha advertido y una y otra vez que en ningún caso deberíamos superar el 1,5 grados de aumento de las temperaturas medias globales. Por lo tanto, el acuerdo de París que hoy vamos a ratificar, afortunadamente, es un acuerdo necesario pero es un acuerdo insuficiente. Además, este acuerdo llega a esta Cámara tarde. Llega a esta Cámara tarde porque ya ha entrado en vigor y ya ha sido ratificado por más de un centenar de países y ya se ha producido la primera cumbre después de la cumbre de París, que fue la cumbre de Marrakech, hace solo unos días. Y llega tarde por la falta de voluntad política del Gobierno del Partido Popular para traerlo a este Congreso a su debido tiempo. Se utilizó como excusa que el Gobierno estaba en funciones. Sin embargo, la misma excusa no sirvió para aprobar la firma del Tratado Z de Libre Comercio con Canadá. Por lo tanto, se ve evidentemente la distinta voluntad política para promover el libre comercio o para luchar contra el cambio climático por parte de este Gobierno. Esa falta de voluntad política nos lleva a que las emisiones en España en el año 2015 hayan aumentado el 3,5 por ciento. Por lo tanto, seguimos aumentando las emisiones, seguimos agravando el cambio climático. Además, según datos de la ONG Intermón Osfam, España solo ha aportado el 1 por ciento de lo que debe aportar de los fondos en la lucha contra el cambio climático. Estamos, por tanto, ante una situación en la cual nuestro Gobierno, desgraciadamente, no hace frente a su responsabilidad en esta lucha tan relevante. Esperemos que esta ratificación sea definitivamente el cambio de rumbo, porque nosotros entendemos que España, siendo un país víctima del cambio climático, sin embargo, debe hacer de la lucha contra el cambio climático una oportunidad. Una oportunidad para impulsar nuestra economía a través de un cambio de modelo energético impulsando las energías renovables. Por lo tanto, adelante con el Acuerdo de París, pero no nos engañemos. Esto no es un punto final, es solamente el comienzo. Muchas gracias.